Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los niños huérfanos en Europa llegaban a los 20 millones. Eran niños que ya no tenían familia, hogar, patria ni infancia. Ante esta realidad, en 1949, el filántropo austríaco Germán Gmeiner fundó Aldeas Infantiles SOS, una organización dirigida a niños en situaciones de riesgo, ya sea por la pérdida de sus padres o porque éstos no pueden tenerlos a su cargo. La propuesta de Aldeas Infantiles se extendió por toda Europa y en 1960 llegó a Latinoamérica, siendo Uruguay el primer país en que se estableció, de la mano de la bibliotecaria uruguaya descendiente de alemanes, Ilse Kassdorf. Dos años Aldeas Infantiles Uruguay después, obtuvo un terreno junto al Parque Lecoq y no paró de expandirse, estando presente en la actualidad en los departamentos de Montevideo, Canelones, Florida y Pinsandú y Salto, ofreciendo cobertura a más de 2.000 niños, adolescentes y jóvenes. La organización brinda servicios de cuidado y desarrollo infantil a través de 11 centros CAIF y un club de niños, que además de constituir propuestas pedagógicas y recreativas, cuentan con equipos técnicos que realizan abordajes familiares, haciendo énfasis en pautas de crianza y protección infantil. Brindan además cuidados alternativos, como residencias de 24 horas, potenciando además los cuidados en familias de acogida, ya sea con parentesco, afinidad o mediante la modalidad de familia amiga. Trabajan fuertemente para concretar el reintegro de los niños a sus familias, potenciando sus capacidades y proporcionando herramientas para una vida adulta independiente en situaciones de egreso y acompañan los procesos emocionales en los casos de adopción. La organización no tiene fines de lucro y se financia con las colaboraciones que realizan particulares en forma mensual, donaciones regulares de empresas y convenios con el Estado. Aldeas Infantiles Uruguay mantiene los mismos valores que llevaron a su creación, brindar un entorno protector para los niños y apoyarlos en la construcción de su propio futuro, que es el futuro de todos. Y con esta presentación que nos contaba un poco sobre la historia y el trabajo que realiza Aldeas Infantiles, nos encontramos con Samuel Diogo, director programático de Aldeas. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido. Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos. Un gusto para nosotros estar contigo hoy acá, hablando sobre todo más allá de todo el trabajo y el resumen que recién veíamos, la importancia y el foco que está haciendo Aldeas, entre todos los programas en los que trabaja, en aquellos adolescentes y jóvenes que egresan, que han sido acogidos por instituciones, por el Estado, y egresan de ese sistema de protección, ¿qué pasa con ellos? Exacto. Bueno, es una preocupación muy grande porque hablamos de muchos adolescentes. En el Uruguay hay un total de 400 adolescentes jóvenes... Por año, es. Por año, que egresan del sistema. Cuando hablamos del sistema estamos diciendo de niños, niñas, adolescentes, que tuvieron que recibir amparo por parte del Estado, por parte de INAHU, y recibieron un cuidado alternativo, generalmente en cuidado residencial, en INAHU o en proyectos en convenio, como lo es Aldeas Infantiles. Y en estos casos fueron niños, niñas, adolescentes, que no pudieron tener la oportunidad de volver con sus familias. Entonces, a la edad de 18 años, o un poquito más, necesitan egresar. O sea, en realidad el sistema realiza el egreso, y ellos necesitan en realidad desarrollarse y poder vivir una vida autónoma de una manera muy anticipada. Porque estamos hablando de jóvenes de 18 años que tienen que aprender a ser autónomos y desarrollarse en la vida con muchas dificultades. Ustedes están participando de forma activa de una campaña que lo que pide es un marco normativo, una ley que garantice derechos, oportunidades, protección para ellos. Contanos un poco en qué consiste esta campaña, en qué está siendo hincapié y en cuál sería esa ley, ese marco normativo que ampararía a estas personas. Exacto. Bueno, estamos hablando de una nueva ley que permita brindarle mejores condiciones y garantías a los jóvenes que egresan del sistema de protección. Estamos hablando de una ley que permita un egreso acompañado y con recursos, y cuando hablamos de recursos, bueno, los recursos que necesita cualquier joven, pero en este caso jóvenes que tienen no solo la dificultad de haber vivido institucionalizados, sino que además no cuentan con redes familiares. Y eso es algo muy importante, ¿no? Todos tuvimos que dar ese paso para la vida adulta, pero tuvimos ese respaldo de familia, redes, amigos, y una familia grande que nos dio soporte. Bueno, y en estos casos estos jóvenes no los tienen, entonces es necesario que la sociedad toda, y en este caso el Estado, y a través de una ley pensamos que es posible brindarles un egreso acompañado para hacer frente a esta autonomía que, vuelvo a decir, es anticipada, porque le estamos pidiendo a estos jóvenes de 18 años mucho más que lo que le pedimos a cualquier otro joven en el Uruguay. Ustedes en el 2016 hicieron un estudio que revela, más allá de cuántos son los que egresan, las condiciones, estamos hablando de que arriba del 40% son personas jóvenes y adolescentes que están en situación de discapacidad, y ustedes han hecho hincapié en la salud mental, en acompañarlos, en sostenerlos. ¿Qué más nos podés contar de ese estudio que se hizo? Sí, ese estudio fue muy importante, fue un estudio a nivel nacional, y yo me quedo, más allá de los números... Más allá de lo cualitativo, lo cualitativo. De lo cualitativo a mí me impresionó mucho cuando se presentó el estudio, los sentimientos que tienen estos jóvenes al momento del egreso, de soledad, sentimientos de miedo, un desafío enorme de poder enfrentar la vida autónoma y poder hacerlo bien, sabiendo en muchos casos, y esa era otra cuestión a nivel cual, pero que refleja el sentir de los jóvenes, sabiendo que no podían fallar, que si perdían el trabajo o tenían alguna dificultad, no había esa red de sostén que les permitiera... Entonces, eso nos motivó muchísimo a aldeas infantiles, pero también a otras organizaciones, por supuesto al INAHU también que está involucrado, a justamente trabajar para poder generar mejores condiciones para el egreso de los jóvenes, y en este momento, enfrentándonos a la posibilidad de una nueva ley, justamente una ley que dé garantías para que egresen acompañados y con los recursos que necesitan. ¿En qué se encuentra este proyecto? Ahora es una campaña, como decíamos, de visibilización, de poner el tema sobre la mesa, de hablar cuáles son los pasos a seguir de cara a esta ley. Bien, hay muchas... Se están generando muchos movimientos, que eso es muy bueno. Nosotros estamos trabajando desde aldeas infantiles con UNICEF, y también hay una iniciativa muy fuerte de la senadora Sanguinetti, Carmen Sanguinetti, que ella está llevando adelante también promocionando esta nueva ley. Entonces, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, y también quiero mencionar algo muy importante, grupos de jóvenes que están a punto de egresar o que ya egresaron, que también, digamos, tienen su voz para ser amplificada, para que se los escuche, y ellos puedan también aportar en lo que se necesita para poder tener un egreso acompañado. Tenemos en pantalla las formas de colaborar con aldeas infantiles. Esta no deja de ser una instancia buenísima para encontrarnos hoy con la bandera de esta campaña para acompañar y generar un nuevo marco normativo para estos jóvenes y adolescentes que egresan del sistema de protección estatal, por llamarlo de alguna manera. Pero importante todo el trabajo que hace aldeas, que lo veíamos en la presenta, que siempre estamos cerca de todo lo que hacen, y para eso es importante que la gente pueda y sepa que se puede colaborar con aldeas, de muchísimas formas. Estamos viendo ahí en pantalla, Samuel, yo tengo por acá, mirá, tengo también anotado, para que ustedes sepan que se pueden convertir también en madrinas o padrinos, a padrinar casas del servicio de cuidado alternativo de aldeas infantiles. Hay un teléfono que es el 091-684-272. Ese por el padrinazgo. También acá estamos viendo por SMS, enviando un mensaje de texto al 10-10-1 con la palabra aldeas. Está colaborando con 10 pesos por mes. Hay muchas formas de colaborar con aldeas infantiles. Lo hemos visto durante la nota, pero antes de cerrar, quería también decirlo para que ustedes estén al tanto y lo puedan hacer desde su casa. Se pueden contactar con aldeas infantiles por WhatsApp al 091-882-072. También es importante que sepan que hay un número para que ustedes puedan escribir, contactarse, acercarse, conocer el trabajo que hacen. Y tenemos los 0908, 0908-6001, para colaborar con 100 pesos por mes. 0908-6002, para colaborar con 200 pesos por mes. 0908-6003, para colaborar con 350 pesos por mes. Y 0908-6004, para colaborar con 500 pesos mensuales. Por todas las vías, usted puede colaborar con aldeas infantiles. ¿Verdad o no? Muy agradecidos. De verdad, siempre la colaboración de la gente es fundamental, es muy importante y nos permite, bueno, brindar los servicios y la atención. En este caso que estamos hablando de los jóvenes, bueno, por supuesto, Aldeas brinda también un servicio donde acompaña a los jóvenes que han recibido cuidado alternativo. Entonces, ahí también vamos a estar, nos permite brindar ese apoyo tan importante. Muchísimas gracias, Samuel, por haber estado esta mañana con nosotros. A todos los invitamos a colaborar con aldeas infantiles. Y ahora los invitamos a ver tremendo móvil de la mano de nuestra compañera Berito Llevalier, que ya está en pista, ya está en calle. ¿Cómo andás, Vero? Gracias.